Hola, bienvenidos a Jardín de la Morenita. Yo me llamo Jamie y ahora les traigo otro plan haul, otro video con otras plantitas que encontré. Y voy a estar haciendo esta serie de a lo mejor una vez al mes poner nuevos videos de las plantitas que colecto para mi colección y para mi tiendita que tengo. Ahorita no estoy haciendo, no estoy mandando por correo, todo solamente recoger aquí porque cuesta más caro si envío las plantitas a las casas y también no quiero todo el estrés que crea si la planta va a llegar bien, luego que está muy caliente o está muy frío, que no la empaquete bien, mejor. Solamente las plantitas local, la gente que vive aquí local puede venir a mi casa y puede comprar plantitas. Este es un hobby que ahora se ha hecho en un negocio. Y cada vez que compre plantitas, lo voy a enseñar, ojalá les vaya a gustar. No se lo subís like y suscribe. Y si no ha tocado la campanita para que lo recuerde, cada vez que les mande una notificación, cada vez que subo un video, háganle a click y háganle a suscribe a mi canal. Hay que empezar, ok? Encontré esta nueva Echeveria Agoboides, se me hace que esteja fijarme. Ya con tantas plantitas. A veces se me va. Esta plantita se llama Echeveria Agoboides Red Blush, ok? Está bien bonita, miren. Tenía otro color rojo, pero se la vendía a mi amiguita, esmeralda. Hola, esmeralda. Pero agarré esta, se me se ve bien bonita. Miren qué lindos colores. También mi esposo me compró este lindo arreglo, miren qué bonito. No lo puede hacer. Miren qué bonito. Y bello. Gracias, gracias, honey. También agarré este blito, moradito, miren qué bonito. También agarré este Cascade in Jade. Yo tengo uno en mi colección y me gustó mucho, compré otro. Esto lo voy a poner en una maceta para que cuelgue, cuelga bien bonito. El mío, a ver si les puedo enseñar una foto, el mío le pega sol directo. En el día tiene sombra, pero en la tarde le pega sol directo y se pone un color morado bien bonito. Este ya empezó a ponerse moradito, mire. Pero está bien bonito este Jade, es que así bien rápido. Le gusta el agua. También tengo esta hermosa palmita, miren qué bonita. Les voy a dejar el nombre de la plantita, ¿ok? Entonces compré dos. Compré este bonito Elephant Bush variado, miren qué bonito. Saben que a mí me gustan las plantitas simples también, me encantan. Especialmente esta. Yo sé que cuando alguien va a empezar las plantitas, cuando alguien va a empezar las plantitas, es bueno empezar con plantitas así. Esta se pone un color rosita bien bonito cuando le pega también sol directo. También tengo este Pendant, también bien bonito. Tengo uno floreciendo, déjame enseñarles lo que está floreciendo. Compré cuatro, ya vendí dos, pero me voy a quedar con uno. Voy a quitarle los ojitos feitas. Acabo de agarrar estos, pero todavía no las limpio. Cuando uno va a comprar plantitas, a veces no las tienen, como tienen por mayoreo, no las cuidan tanto, pero yo antes de ponerlas en mi tiendita yo las limpio, las cuido, y luego ya las enseño. Y este qué bonito, es el mismo. Este ya va a florecer y este está floreciendo. Pero miren qué bonito, qué delicado. Está súper bonito. Yo tengo uno que dice el unicornio, que es uno blanco, rosita. A ver si le pongo la foto, porque le dije a mi amiga que le iba a mandar uno. Yo tengo ese que dice el unicornio. También agarré este. Este cuando lo agarré estaba bien bonito, estaba todo verde. Y ahorita le está pegando sol brillante y está cambiando de color. Miren qué lindo. Está enfocando a mi cara. Miren qué bonito. Ya está cambiando de color. Yo lo agarré todo verde. No se quiere enfocar. Miren qué bonito. Está todo verde, ya le está pegando el sol y ya está cambiando de color. ¡Lindura! También agarré estas dos cantes. Echeveria cantes. Miren qué bonita. Las voy a limpiar y luego ya las voy a poner listas para vender. Siempre me gusta chequear las plantitas. Las voy a limpiar las hojitas y luego las pongo para vender. Miren qué bonitas. Ok. Aquí tengo más. Encontré este bonito. Se llama Lonto Cactus. Hezenberg Sea. Está bien bonito cuando florece. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Está bello ese cantes. Crece más y se va poniendo más gordito y más gordito. Este le voy a dejar el nombre de esa euphobia que encontré. Miren qué linda. Está súper hermosísima esta plantita. Súper no muy común. Está bien bonita. ¿Verdad? Arruz. Ya? Ya. No perd практически. No Hele. No? ok ya regresé también encontré esta nueva plantita esta si no me ha contestado el señor me gustó, tiene espinitas pero está bien bonita la plantita, miren que bonita es otro como tipo cactus también encargué estas que son comunes miren que bonitas estas son rositas está bien bonita la plantita estas crecen grandes aquí tengo otras rosetas miren que bonita agarren la la glatuberia la glatuberia agarren la glatuberia Betty perdón Debbie miren que bonitos colores están super bonitas wow miren que bonitas y están menzanitas miren que bonitos colores miren que bonita esta también la tengo yo en mi colección pero se multiplican como si nada y me gusta tener cositas así más simples más delicadas para mis clientes también tengo esta hermosura esta se llama Echeveria colorata está hermosísima miren que bonitos colores muy bonita y tengo la Echeveria purple pearl bien bonita también miren que bonita tengo la Echeveria blue prince príncipe azul está hermosísima de verdad que está bien bonita esta plantita tienen los colores tan hermosos pero miren que bonitos son las 7 de la mañana aquí está un poquito oscurito pero ojalá agarren los colores está hermosísima esta se llama Echeveria blue prince esta es una la agarren con nombre y no me gusta agarren si no tiene nombre pero son estas dos miren que bonita esta está hermosísima también tengo esta bellísima la agarren esta miren que bonita me gusta mucho cuando tiene color azulito miren que bonita yo he pensado hacer videos así porque quiero que se den cuenta lo que hay allá afuera y a lo mejor les gusta una plantita que ustedes a lo mejor les sabían que existía y a lo mejor la pueden buscar y es todo un proceso uno mira algo que le gusta y luego uno empieza a buscar y por eso me gustan estos videos yo los miro por eso dije aquí también los voy a hacer para que ustedes también se den cuenta lo que hay allá afuera y lo que uno puede comprar y que bonito se miran y es bonito compartir también agarren estas grandísimas manitas de osito miren que bonitas y estos cambian de color este ya se le está cambiando el color mira rosita como les pega el sol agarren dos super grandes de 6 macetas de 6 pulgadas está bien también agar estos rainbow cactus miren que bonitas agarren dos yo tengo uno de mi colección pero estos agarren para mi clientela miren que bonitos también agarren esta esta se llama Pachiveria Draco esta se llama Pachiveria Draco esta si tengo como unas 4 se me hicieron diferente en telarañas miren que bonita esta bien juguesita esta bien llenita bien feliz también agarren dos de estas miren que bonito super hermoso bonitas aquí tengo la Pachiveria Black Prince miren que hermosísima bella me gusta me gusta mucho las plantitas con hojitas oscuras negras a veces algo que no sea muy común me llama la atención miren esta que bonita super hermosísima y por último agarren este cactus tengo cactus en mi colección quiero que cuando venga la gente tenga vereda no es muy grande el lugarcito que tengo pero como les digo como les digo es un hobby que ahora se hizo negocio y me encanta porque uno viene la gente y uno habla les digo como cuidarlas ellos me dicen oh my god que bonita colección tienes es nomas un hobby ok miren pero ojalá les haya gustado mi video tengo pensado hacer esto como porque esas cuantitas no las podía acomodar que no las enseñar a ustedes yo ya las voy a acomodar con el precio y todo eso pero es algo nuevo que estoy haciendo y ojalá les haya gustado no se los olviden to like to subscribe y que tengan un hermoso día hasta luego bye bye